En un nuevo lugar de la ciudad de Bogotá, acudiendo al llamado de Karen, una chica que se quiere tranquilizar. Me tiene muy inquieto, me quiere contar muchas cosas, así que acompáñenme a ver de qué se trata. Hola Karen. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, inquieto. Veo que eres una mujer muy joven y quiero que me cuentes por qué te quedaste. ¿Qué quieres tranquilizar? Bueno, la verdad quiero como inspirar un poco más de respeto, como un poco más de seriedad a mi obra de vestir para mi carrera. ¿Y qué estudiaste? Negocios internacionales. Guau, interesante. El respeto y la confianza se ganan, pero por ti misma. El vestir ayuda mucho, pero algo muy importante tiene que salir más de adentro de ti. Bueno, Karen, llegó el momento de teletransportarnos para cambiar tu vida de hoy en adelante y que puedas cumplir todos los sueños por medio de ese cambio de look que vamos a hacer. Así que vamos a teletransportarnos inmediatamente. Bueno, Karen, aquí vamos a encontrar las tres piezas fundamentales que quiero para tu look. Quiero primero cambiar ese tema del pantalón. Y tú vas a encontrar una blusa que te dé una silueta, pero que sea... que tenga algo contundente, pero que siga siendo básica. Y definitivamente un buen blazer que nunca te debe faltar porque siempre tienes que estar bien puestecito. Y un blazer te puede dar versatilidad para ponértelo con jeans, para ponértelo con falda, para poder darle ese toque un poco elegante sin que te veas mayor. Bueno, hasta el momento me siento muy feliz. Es un cambio como muy extrajo el que vamos a hacer, de pasar del pantalón a la falda. La verdad, siempre que uso como... lo máximo es un chorcito y lo uso con media. Entonces es un reto para mí. Creo que voy a quedar bien, diferente a lo que siempre he estado. Larga la jornada para la búsqueda de tu look, pero finalmente ya tengo las tres piezas que te van a hacer ver y sentir como tú quieres estar. Ahora, el siguiente paso es el de la peluquería. Ya sabes cómo es, ya sabes que tienes que estar dispuesto, pero ya tenemos ese look perfecto. Así que nos vamos a ese siguiente paso para finalmente ver a la nueva Karen. Así que, vámonos. Bueno, Karen, esta parte es bien especial. No todos los cambios, cuando son radicales, tienen que ser de largo. Y vamos a hacer un cambio de color, vamos a aclarar un poquito el pelo y vamos a hacer un cambio de largo. ¿Por qué? Por tu estatura. Como eres tan bajita y tienes mucho volumen, no puedes tener el pelo tampoco tan largo. Y vamos a dar un poco de color al papá para que te ilumine tu rostro, ¿ok? Karen temerosa, muy temerosa. Siempre ha estado como dada a su parecer con el tema del largo del pelo. Pensó que no se le íbamos a cortar tanto y dudó un poco. Ya se siente más cómoda, la verdad. El maquillaje me ha mandado a hacer perfecto para ella. Bueno, ya está lista, está contenta, está feliz. Yo también. Ustedes lo van a ver. Sin los miedos y los temores que en principio tenía Karen, aquí la tenemos nueva y renovada y ya lista para su nueva vida. Así que les presento a la nueva Karen. Karen, qué bonita está. Gracias. Bueno, tenías muchos miedos, muchos temores. Cuéntanos cómo viviste este día de hoy y cómo te sientes ahora. Bueno, en realidad me siento súper emocionada, jamás creí que me viera bien en falta, sobre todo, y pues el corte de pelo no me lo esperaba, pero me siento súper feliz con los cambios. Así como Karen ya se siente segura, tranquila y más confiada con ella misma, ustedes también lo pueden hacer. Así que inscríbanse, mándenos sus fotos a franquilizate.com.co y sean ustedes también partícipes de este gran día. Y franquilícense.